Esto es la inauguración de una nueva sede para nuestros pacientes de obesidad y cirugía bariátrica con un mejor acceso. Ustedes saben que el hospital nuestro, que es un monumento histórico, lo hemos ido mejorando, pero era a veces un poco complejo acceder y acceder a un lugar espacioso donde pudieran tener los grupos, porque esta es una enfermedad crónica multifactorial donde tenemos que interactuar muchos especialistas en el tratamiento del paciente. Y un pilar fundamental es cambiar conductas. Y para eso los pacientes se reúnen y a veces lo tienen que hacer durante muchos meses para llegar bien preparados a la cirugía, que es una herramienta más en el tratamiento de la obesidad. ¿Cuántos usuarios tiene el servicio y cuántas operaciones se realizan por año? Bueno, aproximadamente desde 2015 que estamos haciendo el control y el seguimiento, tenemos mil pacientes y se han hecho 650 cirugías en total. Se hacen más o menos 80 cirugías por año. Los pacientes después de la cirugía siguen en contacto con nosotros y después por lo menos una vez cada seis meses continúan con el equipo. A veces, dependiendo del paciente, cuando empiezan a hacer una recanancia, vienen antes y lo ve el equipo de psicología y de nutrición. A veces los médicos tenemos que ajustar algunas cosas, pero sí tenemos que pensar que estos pacientes son para toda la vida y que esta enfermedad viene en constante aumento y seguramente hay mucho más pacientes de los que tenemos en seguimiento que requerirían ser... ¿Cómo se siguen estos servicios y qué proyección tienen dentro de ASRE? En primer lugar, decir que la obesidad es una enfermedad, una enfermedad de muchísimo riesgo, que condiciona muchas veces la vida de los pacientes. Por lo tanto, el ASRE, este tratamiento, obviamente lleva a una mejoría en la calidad de vida y en la prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y la amnia obstructiva del sueño, que son eventos que tienen una enorme cantidad de usuarios de uruguayos y que con esta cirugía casi siempre se mejoran o por lo menos se inicia un tratamiento que es de por vida. Por lo tanto, ASRE tiene un enorme interés en continuar con esta prestación que tenemos que aclarar que es una prestación que no es de cobertura y sin embargo, como dijo la doctora, ya se han realizado la cantidad de procedimientos que se han realizado. Es decir, en forma totalmente gratuita, ASRE está realizando estos tratamientos. ¿El alcance es nacional? El alcance es nacional, este es un centro de referencia, hay algunos otros, pero en ASRE es de alcance nacional y es el centro de referencia.